¡Hola! ¿Estáis contemplando mi obra o estáis buscando los códigos QR? ¡Las dos cosas! ¡Qué casa más chula! Pero no tiene puertas. Es que soy un artista contemporáneo. Se llama Acasiña y el material es granito gris perla de Mondariz. A mí me parece que está en armonía con la naturaleza. Me gusta que su casa no derribase los árboles. Esta isla es un referente internacional. Hay artistas que son de lo mejor del mundo. Pero seguro que queréis ir a la siguiente parada y encontrar el código QR, ¿no es así? ¡Claro! Pues tenéis que encontrar una escultura que está en el medio del río. ¿Una escultura en el medio del río? ¡Ojo a la pista! Se vas a San Benitiño, no vayas al de paredes. Y hay otro más milagreiro... ¡San Benitiño del Eres! ¡Sigamos al lado del río! ¡Seguro que encontramos algo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!